Historia de la filosofía Por Nicolás Abagnano Volumen 1 33 Parte 1 Filosofía antigua Capítulo 7 Sócrates 29 Las fuentes Esta renuncia nos pone, pues, frente al difícil problema de caracterizar la personalidad de Sócrates a través de testimonios indirectos. Poseemos tres testimonios principales, el de Genofonte en los dichos memorables de Sócrates, el de Platón que le hace hablar como un personaje principal en la mayor parte de sus diálogos, y el de Aristóteles que le dedica breves y precisas alusiones. La caricatura que Aristófanes nos ha dado de Sócrates en las nubes, como filósofo de la naturaleza, que da de los hechos más sencillos las explicaciones más complicadas, Y como sofista que convierte en fuertes los discursos más débiles y hace triunfar a los injustos sobre los justos, ha querido evidentemente representar en el más popular personaje ateniense el tipo del intelectual innovador, concentrando en él características contradictorias que pertenecen a personajes reales diversos, diógenes de Apolonia y Protágoras. Tal caricatura no posee, pues, valor histórico. Genofonte, escasamente dotado de espíritu filosófico, nos ha dado una presentación extremadamente pobre y mezquina de la personalidad de Sócrates. Nada en su retrato justifica la enorme influencia que Sócrates ha ejercido sobre el entero desarrollo del pensamiento humano. Por otra parte, la personalidad de Sócrates vive potentemente en los diálogos de Platón, y aquí surge legítimamente la duda de si Platón piensa y habla él mismo mediante la figura de Sócrates, y si, por consiguiente, en sus diálogos puede hallarse el Sócrates histórico. Los testimonios de Aristóteles, en fin, no nos dicen más de cuánto ya se encuentra en Genofonte y en Platón. Durante un cierto tiempo, el mismo carácter escasamente filosófico de la presentación de Genofonte y el título de su obra, han parecido una garantía de fidelidad histórica, frente a la evidencia de la transfiguración a que Platón ha sometido, especialmente en algunos diálogos, la figura del maestro. Pero la brevedad de las relaciones de Genofonte con Sócrates, la ineficacia evidente de la enseñanza socrática sobre su carácter y sobre su modo de vivir, fue sustancialmente un aventurero, y el largo periodo de tiempo transcurrido entre su disipulado y la composición de su escrito, han suscistado la sospecha de que tal escrito sea, más que recolección fiel de recuerdos socráticos, una composición literaria no exenta de intenciones polémicas, sobre todo contra Antístenes, fundada en buena parte sobre otros escritos, sin excluir los platónicos. Por otra parte, los testimonios de Aristóteles parecen también dependientes en buena parte de Platón, y aún tal vez del mismo Genofonte, de modo que la fuente fundamental para reconstruir el Sócrates histórico es siempre Platón. El testimonio de Aristóteles y la representación de Genofonte, y esta última en cuanto convalidada por el primero, suministran más bien un criterio para discernir y limitar lo que en la compleja figura que domina la obra de Platón, puede efectivamente atribuirse al Sócrates histórico. Así, no puede ciertamente atribuirse a este último la doctrina de las ideas, de la cual no hay indicio en Genofonte ni en Aristóteles, y debe, por tanto, excluirse la interpretación de algún erudito moderno que ha visto en Platón al historiador de Sócrates, y ha atribuido a este último el cuerpo central del sistema platónico, y a Platón únicamente la crítica y la corrección de tal sistema que se inician con el Parménides.